Los ganadores de la inmunidad Un aplauso Es espectacular pero los dos O sea, yo la inmunidad ayer era para los dos ¿Qué presiones tienen los demás compañeros? Fátima se ha desinflado Hay gente que se le comió al público Que no soportó esa presión Y eso es grave Pero tú y yo ahora te estás comiendo a todas y acabas de entrar Te las estás comiendo a todas Y te están teniendo todas mucha, mucha, mucho miedito Están todas cagaditas Y Juan, bueno, estoy enamorado de ella Juan está enamorado de ti ¿Te lo quiere quitar? Dice que la mejor Ah, Juan dice que es la mejor después O sea, ya no quiere a Sandra ¿Me puedes hacer tu marcadito a tu rollo la coria? Vale A ver, Yohara Tienes un look impresionante Tu pelo te ayuda Tu rollo te ayuda No te cortes ¿Por qué te ríes y te paras? Me da vergüenza ¿Pero por qué te da vergüenza? ¿De qué te da vergüenza? ¿De qué? De no tener recursos y me cagas Pero los tienes que a veces no hay que hacer nada No la vas a cagar A veces no hace falta hacer nada Sino disfrutar contigo Hazlo seria Ponte seria porque se lo te echo de la clase Improvisa Mírate la cara Gústate Gústate Fantástico Un aplauso La cara Eres espectacular Y estás todavía al 20% de lo que puedes hacer Albert De tu palabra ¿Cómo has entrado aquí? ¿Cómo estás cambiando? Bueno, menos mal que no te lo querían Inspira Apretenme, apretenme Ayer Hablanme ¿Qué tal? Muy bien ¿Sí? Yo me sentí muy bien bailando Bien Pero hubo alguna cosa que me equivoqué Nos pusimos más nerviosos porque Salimos allí a bailar Y no sabíamos ni dónde iba a estar la silla Para sentarnos Ni sabíamos dónde teníamos que movernos Ni nada Cuando, por ejemplo, un día tú bailas para Janet Jackson Y tu paso es no correcto Tú no puedes hablar con el Perdón porque hay mucha gente detrás y mucho precio Es como Por favor ¿Quién eres tú? ¿Tú entiendes? ¿Entiendes? Necesito ver tus manos en ella el culo Si es no aquí, yo no creer So he goes Mira, así Aquí Y aquí 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 No aquí Mira, la diferencia es aquí Vale Y yo quiero ver aquí Vale ¿Sí? ¿Sí? Cuando yo tocarte Es no porque yo No se hace Cuando yo estaba en el colegio Sí, en el colegio Yo estudié clásico Yo empecé aquí Y él We come and be like No, Ben Él es mano Like Aquí Like Es muy cerca Tú me cosas Y mi primero Te dice ¡Joy! ¿Qué te dice? Y él dice No, no, no Benji Tú necesitas Aprender Estoy aquí Tú ayudar Así No, tú no ayudarme cuando tú tocarme aquí Pero el tiempo yo aprender Aprendí Es porque yo tengo músculos Músculos Músculo Músculo Aquí Claro Entonces Cuando yo tocar Tú y otras chicas Es no porque Soy Benji Y yo entiendo No, porque para mí es importante Yo explicar Yo entiendo Sí Nice Mucho, mucho mejor Tú entiendes la diferencia Gracias chicos Gracias Benji Gracias, gracias, gracias Está una clase más o menos de cómo Wiki Wiki Sí De verdad Insállate eso Porque Si haces esto Es verdad que se ve grosero Tiene que nada El culo Haciendo así Pero en tu cuerpo Así La cara Vale, vale Joder Imagínate que estás con tu novio De verdad Uy mi, mira Es un macho ahora mismo ¿Tú crees que aquí Con cámaras Que me está viendo toda España Tú no te pones arriba Tú no eres de arriba Juan, vente Ahí Mano aquí Y mano ahí Ahora, suave el culo Eso Tírate para atrás ¡Ah! 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 Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bien ¿Cómo estáis? ¿Al suelo? Bueno, yo estoy mal Y no tengo ganas De ser otro lírico La verdad Porque siempre es lo mismo Llevo dos líricos Queriendo tener líricos Y al final Nada Y ya te cansas de eso ¿Y tú, Javi? Con respecto a ayer ¿Quieres comentarme algo? Te pedí perdón Porque la actitud No se te manda la adecuada ¿Que me pediste perdón? Ah, cuando salimos del ensayo Ah, vale Así que te di un abrazo Bueno, la conclusión Es la de siempre Que no tengo que tener Esa actitud antes Cuando las cosas Estén vienen arriba Yo no quiero que me respetes Ni porque te grite Ni porque te llame la atención Por eso no Respeto porque estoy enfrente Porque estoy intentando Que lo hagas lo mejor posible Porque estoy transmitiendo Mis conocimientos ¿Tú cómo piensas Que se siente ya, Ima? Supongo que se tiene que sentir mal Porque ya al estar así en clase Ya tiene que tirar por los dos Estate más cerca Nadie te va a hacer daño Porque tú estés cerca, Javi Ya ¿Te ha pasado que te hayan hecho daño? Sí A lo mejor por eso te cierras tanto Y ya, Ima, es algo bonito Que te ha pasado en esta edición Ya Yo creo que es lo mejor Que te puede haber pasado Para mí una barrera con ella Te hace perder un tiempo Yo sé que ella está contigo Y por eso se cabrea Y por eso te dice Te dice, escúchame Te necesito conmigo sola No puedo No veo justo que me viva matando Y yo con mi mente positiva Venga, que ahora sí Nos vamos a ganar la inmunidad La inmunidad ¿Qué inmunidad? Cuidado, no, la nominación Pues sí Y a mí, de verdad No he hecho lo que me dio ganas De recoger irme para mi casa Bueno Dale un abrazo Y no tú vuelvas a poner así Gracias Porque perdemos muchas cosas Deja, ¿eh? He viajado en mil lugares Pero siempre has estado aquí Por eso siento dulcemente Que brotan los poemas Ser mi mente Como el que respiro Yo te pido Tenemos que hablar No importan los errores Del pasado Por mí ya todos están olvidados Si quieres ahora mismo Comenzamos sin mirar atrás El viernes Demostrar Que ese sitio de inmunidad También podía ser vuestro